En este tutorial, ya que vimos las básicas, directamente voy a esculpir en esta figura. Voy a utilizar diferentes pinceles, brushes, así que los voy a explicar paso a paso. Pero es un poco más largo que los demás tutoriales, porque directamente voy a esculpir, voy a usar diferentes herramientas. Así ven cómo se utilizan combinadas. Ahora estoy utilizando, estoy cambiando los valores de la curva para mostrarles que puedo llegar a tener un resultado más o menos como el que quiero para esculpir esta especie de circulitos en mi tentáculo, pero lo voy a hacer con una textura. En el panel de Texture voy a agregar un nuevo canal del tipo Brush, voy a seleccionar Blend como tipo de textura y Sphere. Pueden ver, el efecto es el mismo si nos ponemos a pintar ahora, es el mismo, pero lo bueno es que en esta textura podemos utilizar el Color Band, esta banda de colores que nos va a dejar asignar valores a nuestro pincel. La parte negra en nuestra banda de colores sería la parte transparente, donde no se va a esculpir, mientras que lo blanco, o gris en este caso, para que no sea tan intenso, va a ser la parte de relieve, o la parte que haga efecto en realidad. Como podemos ver, si cliqueamos y mantenemos, podemos hacer figuras del mismo tamaño, pero hay una forma más fácil de hacer eso para evitar este tipo de cosas, cuando cliqueamos y arrastramos. Una forma más fácil y una muy buena herramienta, que se llama Anchor, o Shift-A también, que lo que hace es fija el tamaño de nuestro pincel, la forma de nuestro pincel, y lo que hacemos es cliquear y arrastrar, y de esa forma escalamos el tamaño de nuestra figura que tengamos. En este caso es el circulito este, que es la textura Blend, pero es una forma muy fácil de dibujar pequeñas figuras. Ahora voy a utilizar, en un momento voy a utilizar otra herramienta donde se ve mejor el efecto del Anchor, y por qué es tan útil. Ahora simplemente voy a hacer un pequeño borde, no, sin el Anchor, un pequeño borde a través de mi tentáculo. Ahora le voy a hacer un relieve del otro lado. Todo esto es con la herramienta Draw. Voy a suavizar un poco esto, y voy a utilizar la herramienta Pinch para que esta línea tan gruesa que quedó ahí sea un poco más delgada. Más marcada también. Y se puede ver, ya que lo que habíamos esculpido hace un ratito no se ve ni siquiera, no es ni parecido a lo que habíamos hecho. Ahora estoy haciendo un par de figuras ahí, que también voy a usar el Pinch. Para darle un poco más de volumen. Fue todo también muy rápido en realidad, me tomaría más trabajo. Más tiempo en realidad para hacerlo apropiadamente. Pero es más que nada para mostrarles cómo es el flujo de trabajo. Que no queda exactamente como queremos en el primer pincel, sino que es una combinación de varios. Primero hacemos el corte con Draw, después cambiamos a Pinch, unimos, hacemos estas líneas más delgadas y después Smooth en los bordes para suavizar. Ahora podemos utilizar Inflate, por ejemplo. Un poco menos intenso. Para inflar estas partes. Y así achicar la franja esa, la ranura que habíamos hecho con Draw. Un poco de Pinch, un poco de Inflate. Es toda una mezcla de herramientas. Todas se utilizan en combinación. Total, como tienen atajos de teclado, es muy sencillo. Ahora se me perdió un poco la geometría que formaba estos circulitos. Así que voy a hacerlas de nuevo con el Anchor. Ahora lo que voy a hacer es utilizar otra textura procedural, en la parte de atrás. En este caso ya tenía la Blend, pero ahora quiero darle una forma en realidad, una especie de cáscara o de figura ahí atrás. Por eso voy a utilizar un Distorted Noise, del tipo Voronoi Crackle y del tipo de ruido Voronoi Crackle también. Le bajo el Distamped y con eso ya tengo algo más o menos como lo que quiero. Por ahí está muy intenso. Un poco menos. Ahí está. Y ahora sí se ve, se aprecia mejor la herramienta, el Anchor. Porque como pueden ver, donde cliqueo es el centro de donde va a estar la figura. Y después, moviendo el mouse, puedo ajustar la rotación y el tamaño de esta textura. Escalarla aún después de haber cliqueado. Es muy, muy útil. Porque podemos hacer que la misma textura se vea de diferentes formas, rotándola, cambiando el tamaño. Haciendo algunas más chiquititas, otras más grandes. Pero sin embargo, la textura es una sola. Voy a agregar un nivel más de detalle. Igual como estoy grabando el video y eso no podía subir mucho los niveles de detalle. Además esto está hecho en una laptop. Así que no podía ir muy allá. Pero como pueden ver arriba, al lado de donde está la dirección de Blender, dice VE 306.000 vértices. Que en realidad es poco. Hay gente que utiliza millones y millones. Pero para esto es sencillo. Ahora estoy utilizando la herramienta Pinch para unir estas ranuras que tengo ahí. Algunas de ellas, no todas. Ahora estoy utilizando Smooth. Voy a utilizar Pinch de nuevo. Pero le voy a ajustar el dibujo a la intensidad. Ahora es cuando utilizamos las curvas. Quiero ajustarlo a la intensidad. Como pueden ver, ahí también le cambio el tipo de extrapolación a la curva. Así nos deja una especie de dibujo así, como pueden ver. Bien atenuado en el centro. Y no hacia los bordes. De esa manera, cuando voy a juntar los vértices, cuando utilizo el Pinch para que los vértices se unen. Solamente se unen en la parte del medio y no en los costados. Que por ahí es algo que no queremos. Porque el pincel es tan grande que atrae a los vértices del costado y es algo que no queremos a veces. También la opción, la herramienta Inflate. Bastante útil acá. Ahora tengo, ese dibujo lo hace por el tipo de pincel. Así que reseteo. Y ahí está. Y esta en cuanto a eliminar las ranuras, creo que es más efectiva que el Pinch. El Pinch es más precisa. El Inflate es como más general. Después usamos un poco de Smooth para suavizar. Inflate. Después la S para Smooth. La I para Inflate, la S para Smooth y así. Voy a sacar estos brillos especulares. Ya no los necesito. Si veo más mate en realidad. Más como se vería en el render en realidad. Voy a agregar otro tipo de textura. Pero en este caso vamos a utilizar un tipo de imagen. Así vemos ya el último tipo de textura. Había hecho una imagen que se llama Scratch. Que es una especie de líneas. Las hice en el Gimp. A ver si tengo el Gimp. Ahí está. Este es el Gimp. La dibujé ahí en un par de minutos. Como una especie de rayones. Que tiene nuestro tentáculo. Así que ahora. La herramienta Anchor me viene mejor que nunca. Porque con la misma textura. Puedo aplicarla. Puedo cliquear. Arrastrar y rotar. Y va a ser la misma textura. Siempre. Pero puedo darle diferentes direcciones a estos rayones. Y diferente tamaño también. Igual la resolución no es la mejor de esta textura. Es solamente 512 pixeles. De alto y ancho. Por ahí con una mejor resolución. El resultado sería mejor. Pero como podemos ver. Cumple su cometido. Está utilizando los valores blancos de la imagen. También. Como pincel. Como pincel. Y ahora un poco de pinch. Para achicar. La línea. Entre estas. Entre estos rayones. Mira. Una vez. Veamos. La línea. Siempre podemos seguir utilizando los mismos pinceles, ir probando, por ejemplo, esta es la misma textura pero en modo invertido. Solo presione Shift y me dibuja la textura en modo invertido. También es un lindo efecto. Y es algo que esculpiendo la mano sería muy complicado de hacer. Además no hay necesidad, así se puede hacer con una textura. Así que bueno, eso fue básicamente las herramientas de Shift. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!